¿Cómo se llama Pepito? Él me preguntó cómo se llama y yo le dije Pepito y empezamos a vivir juntos. Él dijo que me iba a la casa junto con la hija del carpintero, pero yo le dije que no, que él me iba a llevar por la vida para que nosotros hagamos divertir a los niños, disfrutar a los grandes, que muchos se van a reír, algunos van a llorar y muy poco van a pensar. ¿Y siempre quisiste ser artista? Sí, yo creo que yo de la idea de mi creador, de Abraham Guitert, cuando comenzó a tallarme, sabía que estaba tallando un artista. Fallecido. Entonces tuve que pelear con la hija para que me lo diera porque no me lo quería dar, le costaba desprenderse de algo tan valioso para ella. Y yo le pedí que me lo prestara para hacerlo hablar y bueno, un tercero ha intervenido para que eso se lograra. El día 17 de abril, martes 17 de abril, a las 20 horas, ella me entrega Pepito. Para mí era algo extraño, raro, no tenía, era una nueva herramienta, que no conocía su nombre, por eso yo le pregunté y él me dijo que se llamaba Pepito. A partir de ahí se llamaba Pepito. Uno sube al escenario con solo la intención de divertir y de que la gente la pase bien y que se olvide de los problemas y que pudieran compartir un momento de alegría donde el mejor tónico es la risa. La fiesta de Pepito a los 60 años no solo se limita al 17 de abril, el domingo en el Parque Bicentenario, en un festejo gigante donde la familia puede divertirse en pleno, sin ningún problema, sin ningún peligro, con toda tranquilidad, con mucha distensión y van a pasar momentos muy gratos, sino que también se refiere a lo antes y a lo después de esto, que nosotros por costumbre nos gusta festejar los años de Pepito haciendo espectáculos en el interior de la provincia. Nuestra debilidad es el interior de la provincia. Los escenarios que siempre me conmueven son los del interior de la provincia, cuando llego a las misiones aborígenes y veo los rostros de estos chiquitos que no tienen muchas posibilidades ni muchas oportunidades de conocer algo así y a mí me llena de satisfacción y me lleno de orgullo de que el creador que me hizo muñeco me hizo justamente para poder divertirlos a ellos. Nosotros hemos visto que el arte, esto que nosotros tenemos y que abrimos puertas porque a veces los funcionarios, los directivos se frenan cuando va la gente a pedir algo, pero cuando va un artista, como es conocido, abre la puerta tal vez por curiosidad, quizás porque me conoció cuando era niño, entonces nosotros podemos llegar y pedirle algo para aquellos que no tienen y nuestro destino fue ese. Tenemos un lema, ¿no? Que cada chico tenga un juguete y que cada anciano tenga una atención. Es por la cual nos preocupamos siempre, ¿no? Y yo te voy a decir la verdad, nosotros ya hemos acordado, el 50% es mío, el 50% es de él. Él con su 50% hace lo que quiere y con el mío hacemos las obras solidarias que yo le pido. Esto te digo porque como este es casado, la señora, éramos solteros en esa época. Él se ha casado, la señora quería disponer de todo y dije no, no, para, para. A nosotros nos gusta ir al interior, gastar plata en llegar en ellos, así que el 50% en ellos no pertenece al matrimonio este constituido a partir de ahora. La forma que me recibe la gente, el afecto, el cariño, el recuerdo, que me da a entender que nuestro trabajo, este trabajo personal, unipersonal, ha sido realmente como una semilla en cada una de las familias como para ser parte de la historia de la gente de Salta, ¿no? Tenemos una característica, ¿no? Que la conservo todavía. No quiero que ningún chico pague una entrada para verlo a Pepito. Yo busco que el espectáculo lo pague alguna empresa, alguna financiera, el gobierno mismo, una publicidad, un canje, pero que el chico no pague entrada para verlo a Pepito. No perdemos vigencia con respeto a la necesidad de nuestro espectáculo en una casa de familia o en un espectáculo cualquiera, ¿no? Y mucho menos en las peñas, por ejemplo. Yo he trabajado cuatro años como Richard Smith en Valderrama. Después he trabajado 17 años más como Rodolfo Aredes. Diez años tengo en la panadería del Chuña. Quince años tengo en el gaucho de huevo. Tres peñas no me he visitado yo. Pero tengo permanencia, no me voy del lugar. No me voy porque el empresario no le interesa que me vaya, a mí tampoco me interesa irme, ¿no? Yo me siento cómodo, ¿no? Así que eso habla de la permanencia de estar trabajando todos los días, todos los días. Es una bendición del Señor, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos esta permanencia porque hacemos cosas por los niños. El que fue niño ayer, hoy es papá, mamá y quiere para su niño lo mismo que él vivió. Si vos hubieras tenido una mala experiencia con Pepito, no creo que hubieras pegado la calcamaría en ningún lado para haber de contratarme de nuevo. Pero como tuviste una muy buena experiencia, vos querés entregarle a los que vienen detrás tuyo o a vos misma en grande. Esto a mí me llevan mucho para cumpleaños de 60, 70 años de personas que cuando niños lo tenían a Pepito y querían tener ahora en este cumpleaños, ¿no es cierto? Muchas veces complicidad con la familia, me contratan para eso, ¿no? Regresar el tiempo en la memoria de la gente con el personaje exactamente igual como cuando él lo conoció. Es decir, tiene magia. Creo que el ángel del carpintero está acá adentro. ¿Vos pensás lo mismo? ¿Tenés magia? Sí, yo no soy mago, pero tengo magia. Claro. Qué linda que está, no te lo dije, ¿no? Ya me has dicho de mis ojos. A tus ojos, te dije, no, pero estás linda. Voy a grabarme tu imagen dentro de mí para cuando no estés. Bueno, me parece muy bien. Así te tengo permanentemente, aunque no estés y aunque tengas que hundir la uña en la tierra, deseando más que nada en el mundo volverte a ver.